Con el objetivo de paliar el estrés que padecen a diario las personas cuidadoras, este próximo jueves, día 31, comienza en Gines un taller de habilidad para participar en la Acción Social, una iniciativa dirigida al colectivo de cuidadores que soportan a menudo altas dosis de desgaste físico y psicológico, olvidando en ocasiones su propio bienestar emocional como consecuencia de su entrega a la persona cuidada. Organizado por el Ayuntamiento de Gines y la Asociación de Apoyo a Familias con Enfermos Crónicos, con la colaboración del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación Provincial, el taller tendrá lugar en la Casa del Mayor en la calle Nuestra Señora del Rocío, número 4, en horario de 5 de la tarde a 8 de la tarde. A través de este taller los participantes abordarán la necesidad del cuidador de cuidarse, también a sí mismo dosificando la energía, reafirmando la autoestima y buscando la alegría y la comunicación como factores para mejorar su estado anímico. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse gratuitamente en los Servicios Sociales Comunitarios en la Casa Amarilla o bien a través del teléfono 954714402 y en el correo electrónico candelaperejerez arroba aitogines.es. Tras esta sesión inaugural del jueves día 31, el taller continuará los días 7, 14 y 21 de febrero, además del 7 de marzo, abordando temas como las habilidades de comunicación, la toma de decisiones y el estrés, o el entrenamiento contra el estrés y la ansiedad, entre otros. En esa misma línea, el 13 de marzo, Gines acogerá los actos centrales de la celebración del Día de las Personas Cuidadoras en la provincia de Sevilla, en el que, entre otras actividades, se inaugurará una calle en homenaje a este colectivo y se tendrá un reconocimiento a personas cuidadoras de diversas localidades. La segunda unidad de competencia...